¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto saludarlos, por supuesto, a todos que nos acompañan en sus casas. Fíjense que el día de hoy, nuevamente, en la imagen, aunque las altas presiones todavía dominan algunos puntos de la República, la inestabilidad se mantiene en parte del norte y también hacia la parte del sur sureste, asociado a los sistemas de baja presión que están aquí, rondando muy cerca a nuestro país, en las playas del Pacífico, y también hacia el Caribe Mexicano. Como le decía, las altas presiones todavía en el Golfo de México, más hacia la parte también del noroeste de la República, continúan afectando con cielo soleado, aunque hay una línea de inestabilidad en parte del norte. Por lo pronto, le comento que en la Ciudad de México, el día de hoy, 28 grados, medio nublado, asoleado es el valor máximo. En los próximos días, estamos esperando la posibilidad de algún chubasco aislado y turmenta eléctrica para martes, miércoles y jueves, mínimas de 13 y 14, máximas de 28 a 27 grados. Veamos la Sultana del Norte, 35 grados la máxima, medio nublado, asoleado. Los siguientes días, esperamos martes, miércoles y jueves con cielo soleado, mínimas de 24, máximas de 35 a 34 grados centígrados. 33 para Guadalajara, totalmente soleado. Los siguientes días, mínimas de 15, máximas de 35, se mantiene estable el termómetro. Y también las condiciones de cielo, veamos ahora hacia la porción centro del país, hay nubosidad y lluvia hacia las playas del Pacífico, en Oaxaca, Huatulco, Acapulco, en Cihuatanejo también. Manzanillo se mantiene con cielo soleado, también hacia Morelia, Querétaro, Tlaxcala y Cuernavaca. Y los valores oscilan desde los 27 hasta los 34 grados centígrados, justamente. Veamos ahora el león, 34 grados soleado, medio nublado. Los siguientes días, martes y miércoles, mínimas de 14, máximas de 34 grados centígrados. Veamos ahora hacia Puebla, 27 grados soleado, medio nublado, algún chubasco aislado no se descarta. Ha sido una mañana fría, se mantiene así para martes y miércoles, mínimas de 10, máximas de 28 a 27, con la posibilidad también de algún chubasco aislado y tormenta eléctrica. Para Toluca también, con 25 grados el valor máximo, la lluvia y la tormenta eléctrica no la podemos descartar. Para martes y miércoles, mínimas de 8, máximas de 24 grados. Y veamos ahora hacia Pachuca, 25 grados, medio nublado a soleado. Igualmente para martes y miércoles, mínimas de 13, máximas de 25 a 26 grados centígrados. Mientras tanto, hacia el noreste mexicano, cielo soleado en Corpus Christi, 33, 38 grados en Houston. Mucho calor hacia la parte más del noreste de nuestro país. En Nuevo Laredo, 39 grados, 35 en Reynosa, Ciudad Victoria con 36, Tampico con 33 grados. 33 también para Nuevo Vallarta, soleado totalmente. Y soleado se mantiene para martes, miércoles y jueves, 25 a 24 grados, máximas de 33 a 32 para martes, miércoles y jueves. En el resto del norte del país, cielo soleado prevalece. Solamente la lluvia en partes como Durango y Chihuahua. Los valores continúan muy calurosos desde los 29 grados hasta los 38, en el caso de Acuña, Piedras Negras y también en el área de Monclova. En Tijuana, 21 grados, cielo medio nublado temprano, soleado ya durante la tarde. Los siguientes días se mantiene así las condiciones de cielo, mínimas de 12, máximas de 21 a 22 grados. 38 para Ciudad Juárez, mucho calor. La posibilidad de lluvia ocasional y tormenta eléctrica no la descartamos. Martes y miércoles, mínimas de 24, 22 grados, máxima de 39 a 38, mucho calor también con cielo soleado. Soleado para Torreón, 35 grados de soleado, medio nublado y así se mantiene para martes y miércoles, mínimas de 22 y 23, máximas de 36 a 37. 36 para Chihuahua, soleado a medio nublado, algo de lluvia ocasional y tormenta eléctrica. 36 también para martes y miércoles con cielo totalmente soleado. Y veamos ahora hacia el sur sureste mexicano. También la nubosidad y la lluvia presente para Mérida, Cancún, Campeche, Villahermosa, Chetumal, Tuxtla y Tapachula. Los valores entre los 32 y 34, 35 grados. Soleado para Poza Rica, Jalapa y Veracruz entre los 33 y 34. Soleado también para buena parte del noroeste y el ambiente seco prevalece. Y los valores desde los 35 hasta los 40 grados en el caso de Hermosillo, 39 en Ciudad Obregón. Es el pronóstico del tiempo que tengo usted. Un estupendo día. Muchas gracias por su atención. Gracias.